Los desfiles de correos son los que enmarcan los inicios de las fiestas patronales de nuestros pueblos. Esta vez, estos desfiles se dieron cita en El Salvador del Mundo para formar parte del inicio de los Pueblos Vivos 2017. Municipios con encanto y tradiciones, solo que desfilaron en esta fiesta que, como todos los años, se ha convertido en la más esperada por los municipios de nuestro país. Este desfile se dieron cita a municipios que conforman los circuitos de cada pueblo turístico de El Salvador. Siempre presente para los eventos de Pueblos Vivos. Estamos garantizando siempre la seguridad turística, con la finalidad de que el país salga adelante y que el turismo crezca en El Salvador. Con mucha emoción, los jóvenes de diferentes municipios se hicieron partícipe para interpretar cada nota musical. La Feria de Pueblos Vivos es la actividad más importante de promoción y comercialización de la oferta de turismo interno del país. Actividad que forma parte de una estrategia del Ministerio de Turismo, esta busca originar una participación activa de los pueblos con la apuesta en valor turístico de su historia, gastronomía, identidad cultural y patrimonio. Hermosos trajes de fantasía son los que portaban estas señoritas. Ellas venían de San Miguel, la tierra del carnaval. Para mí es una experiencia muy bonita, ya que el Ministerio de Turismo está tomando en cuenta a los jóvenes y pues así cada día aprendemos más de las culturas y tradiciones de nuestro país, así como también conocemos muchísimas personas de los diferentes pueblos y pues para nosotros es una gran experiencia para entrar en el mundo de lo que es el turismo. La Feria de Pueblos Este desfile culmina la entrada de la feria para ser testigos de este acto de inauguración. El Salvador, nuestro país, es marco. El Salvador, nuestro país, es bello. Es incomparable, es único, es nuestro país, es nuestra tierra y representa nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros sentimientos con la patria y sobre todo con ese símbolo de salvadoreños que llevamos todos por dentro. Realmente pudimos ser testigos de ese enorme desfile, el cual acompañamos previo al entrar a estas introducciones de nuestra Feria Internacional de Convenciones. Quiero que le demos un fuerte aplauso a todos los participantes, a los miles de participantes, en este desfile maravilloso que recorrió las principales avenidas, calles, desde El Salvador del Mundo hasta este lugar. Es un éxito total esta Feria de Pueblos Vivos, que ya se convirtió en una fiesta para el pueblo salvadoreño porque reúne más de 270 municipios que vienen a celebrar y a traer lo mejor de su respectivo pueblo vivo. Es un gran éxito, felicitar a los titulares y a los encargados de esta gran fiesta porque es lo que el pueblo necesita, que le llevemos la recreación familiar y como puede ver aquí son familias completas que están participando, nosotros como Instituto Salvadoreño de Turismo también. Y es de esta manera como se celebró el desfile de Pueblos Vivos y su acto inaugural que marca la novena edición de Lo Mejor de Nuestros Destinos. Después de esta pausa, regresamos con más de Pueblos Vivos 2017.